El Loco de la Colonia con Pablo Rocio Buenas tardes, noches para todo el mundo. Son las 7 de la tarde con 3 minutos en todo el país. Bienvenidos. El viento sopla del norte. Y falta un mes para que se inicie la primavera, para que comience la primavera, justo hoy. 21 de agosto del año 2015. Y está sentado aquí en los estudios de la radio el señor Julio Romanuti. Es un privilegio, es un placer, es un honor. Contar con su presencia aquí en estos estudios y poder conversar sobre su vida, sobre esta ciudad que habitamos, que se llama Colonia Carolla. Buenas tardes, noches, Julio. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Bueno, primero, me siento muy honrado porque, por empezar, la idea me parece que no está mal. Esperemos por representarlo bien, como quien dice uno. Porque yo creo que nací con visión de hacer algo por mi ciudad, ¿viste? Lamentablemente, políticamente, me tengo que ir al departamento de Río Primero y yo, antes pude ser presidente de la comuna de Tinoco durante cuatro periodos. Hasta que terminamos con eso, y me recuerdo siempre, la 22 comuna del departamento de Río Primero, hicimos, perdón, hicimos una sociedad de tipo educativo, sanidad. Formamos la Mecoco, se llama. La Mecoco es la mesa de convergencia comunal. Las 22 comunas del departamento de Río Primero. Sí. Ya vamos a hablar de eso, pero yo antes quiero que me cuente cómo se siente. Usted nació aquí en Colonia Carolla. Quiero empezar por ahí. Bueno, yo empecé el año 23. Sí, nació aquí. Nací en Colonia Carolla, sí. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros hay una historia. Sí. Te la voy a contar. Mi madre se casó con un vívido, Don Luis Romanotti, y tuvo cuatro hijos. Sí. O sea, en medio de los hermanos míos. Alfredo Anselmo, Sara Zulema, el señor Amelia y Armando Luis. Y mi madre nació en la estancia de La Paz, que después fue la esposa de Don Luis Romanotti. Y lo importante de todo, que siempre me acuerdo que contaba, de que le decía a Don Juan Manuel, el abuelo, mi abuelo, o sea, el papa de ella, le decía, te vas a casar con un brudo con cuatro hijos. Y lo que pasa más es decir, papi, que lo quiero mucho. Mi padre iba a la estancia de La Paz a visitar la caballo. Lo importante de todas estas cosas, que mi madre, lógicamente, tuvo los hijos después de los hermanos. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamaba Luis Nicola. Una persona muy inteligente, que le gustaba comunicarse con la gente, y después muy generosa, eso le importa. El carácter se le jugó en contra, porque decirle a Romanotti es un poco, un poco exactamente bravo. ¿Su padre hablaba en furlán? Sí, sí, mi padre sí, mi padre sí. Después te voy a contar la historia mía del furlán. Cuénteme. Yo repartía carne, tenía 12 años. Sí, repartía carne. Empezamos por la escuela, empezamos por la escuela. Acá había un drama muy importante. Yo vine a la escuela de acá a San Martín, que odia los honores. Y me recuerdo siempre de mi directora, que siempre la voy a recordar, doña Lucía Bolasio de Triniquel, la directora. Muy exigente, como debía ser. Por ejemplo, un ejemplo, al frente de la escuela había una señora Ofelia Selly, maestra, y un día llegó tarde. Calculaba el tiempo que pasó, cómo son las cosas de ley hoy. Entonces, después tocó la campana, que se tocó un rato, se tocó de nuevo. Formación de nuevo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para retar la mamá hasta que llegó tarde. ¿Me das cuenta? Julio Romanotti. Nunca más llegó tarde. Sí, escúchenme una cosa. Quiero preguntarle, ¿cómo era la colonia carolla de su infancia? Era muy distinta a la de hoy. Sí, muy distinta. Por ejemplo, la avenida San Martín, un ejemplo. Tenía la vereda más alta que los plátanos. Había un señor de Olivo, el papá del doctor de Olivo, tenía una habilidad con el auto, tenía un foro a 29, el padre. Sí. Uno igual que los dos tenía mi padre. Y él andaba con el auto, ya sea para adelante o para atrás, esquivando de un plátano a la otra. Era una artista. Y hacía, como broma, abría las cuatro puertas el auto, salía disparando y se cerraba la puerta. Un ejemplo. Y te voy a contar algo de la historia de la familia. Sí. Porque, voy a decir, él era muy feliz. Nosotros jugábamos la pelota en la calle Ancha. La familia de Olivo, además, tuvo 14 hijos. Claro, 14 hijos. Y el único vivo es Oscar Olivo. Exactamente, exactamente. Usted dice jugábamos a la pelota en la calle Ancha. La calle Ancha es la avenida San Martín. La avenida San Martín. Aunque vos no creas, nosotros jugábamos hasta las 7 de la tarde, hasta que se hacía la noche, jugábamos la pelota en la calle. ¿Cómo era esa pelota? ¿De qué era? ¿De qué estaba hecha? La pelota primera que había, que después se modificó, tenía una válvula y además tenía un cuadrito. Cuando se pinchaba la pelota, había que ir a esa mala y de nuevo... Era con tiento. Y con tiento. Y cuando vos cabeceabas con el tiento, te mareabas, porque así es. Y se cuenta que era más o menos como... De los 14, por lo menos había 7 o 8, jugábamos la pelota. Así que discutíamos. Y después, cuando se hacía la nochecita, había un callejón entre la casa de Olivo y la casa de Romanuti. Era un callejón, que todavía existe. Después se cae con la pared y qué sé yo. Entonces, ahí jugábamos nosotros. Hasta la noche. Qué lindo. Me imagino una ciudad con muchos sitios baldíos. Sí. Con los plátanos más jóvenes, más pequeños. Los plátanos comen 100 años ahora. Sí. Sí. Ya que estamos en eso... Ya vamos a hablar de eso, Julio. Ya vamos a hablar. Me imagino una ciudad con más árboles. Sí, por supuesto. Con más algarrobos, quizá. No sé, no estuve. Cuénteme cómo era. Yo te cuento, por ejemplo, la primera máquina... La primera máquina que fue la que hizo, arregló las calles acá, era el señor Ambrosich, el padre del chico ese que está en el municipio. Sí. ¿Y sabés de qué costaba? De cuatro caballos, un riel muy pesado, como dos mil kilos, con dos lugares de pase, y eso pasaban por la calle. Ese era el paso. Julio Romanuti, sentado en los estudios de FM Comunicar, 7 de la tarde, con 11 minutos. Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo. Para obtener mi propia música, toda la vida, descubriendo puertas a escondidas, para escapar de tus heridas. Para buscar las aventuras, para buscar las aventuras, que me liberen de tus besos, solo por eso, solo por eso. Toda la vida, para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tus sentidos, Como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido, que se conformaba, daba la vida. Marcando números secretos, mandando cartas a escondidas, haciendo citas indiscretas, Como un romántico suicida, un suicida, toda la vida. Sabiendo siempre que me esperas, siempre segura de ti misma. Siempre mujer, siempre perfecta. Es un lujo, es un privilegio que esté aquí. La gente puede participar al 15454821, que es el mensajero de la radio. Y ha llegado un mensaje, que dice, Tío Julio, qué lindo conocer Colonia Carolla a través de tus recuerdos. Un abrazo, Guillermina. ¿Sabes qué pasa? Creo que en la vida uno ha sembrado algo. Entonces, hoy día se recoge mucho. La familia, los amigos, yo tengo muchos amigos. He participado mucho con mucha gente. Con los Jardos Olivos somos como hermanos. Hemos nacido que se puede decir juntos. Entonces, dígale que de mi parte, le mando un besito. Te está escuchando. Te está escuchando, Guillermina, en estos momentos. Guille, Guille, qué placer escucharte. ¿Cómo te va? Te está escuchando a vos. Ya vamos a... Si quiere llamar, lo puede hacer al 468200, Guillermina. Y cualquier oyente lo puede hacer también. Julio, de todos los fiambres que hay en Colonia Carolla, de todos los embutidos que hay aquí, porque somos una ciudad que nos destacamos por eso, ¿cuál es el que a usted más le gusta? Hay en la familia, prodóximo, que mi esposa tiene la culpa por ahí. Los mejores alames que llevo comida en mi vida, lo hacía don Luis Romanuti. Era tal la habilidad que tenía, nosotros siempre íbamos a cañón en la casa de él. Hacía una masa de cuatro dedos de alto, y después le ponían pimienta y sal, no pesaba nada, no pesaba nada. Era una cosa muy sabrosa. Así que cuando venían los primos de Buenos Aires, le regalamos un salame, que es un orgullo. Pero digo, vio esta, el salame que sin dudas nos identifica mucho. Pero también está el chorizo de acá, que es muy singular, el chorizo carollense. No es lo mismo un chorizo de Colonia Carolla, que un chorizo de Córdoba, o un chorizo de Villa María, o de distintos lugares. Tienen algo singular los chorizos de aquí. ¿Sabés cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente, la calidad de la carne. Hay que comprar un chorizo vos, viste que te muere la carne en tu vista. Y ahí se pone grasa de segunda, de tercera y todo. Entonces, la calidad es la misma. Esa es la diferencia. Entonces nosotros cuando vamos afuera, yo fui cinco años, 50 años en las Termas Riondo. Y cuando llegamos ya sabían, ¿no? Yo me iba a la Canchevoche con dos salamitos, unos chorizos y el vino también. ¿Se da cuenta? Y todavía tenemos un recuerdo de mucha gente que se comunica con nosotros. ¿Cuándo vas a Termas? Entonces nos ponemos el recuerdo y la pasamos bien. Julio, ¿le gusta el Codeguin? Tiene otra historia. Otra historia. El Codeguin más famoso, voy a hacer propaganda sin que quien le guste a ellos. Es la familia Prodóximo. Sí. Porque tienen cerdos que son tiernos. El cerdo cuando es muy grande, tiene cuero muy duro. Entonces el cuero ese no sirve, porque el Codeguin tiene mucho cuero. Y esta gente, cerdo tierno, poco grasa, entonces el Codeguin que hacían ellos, viste que se lo cocina. Después, en vez de comerlo enseguida, se lo deja en el sótano, al mes se lo come, y a los dos meses, a los seis meses también. ¿Tipo fiambre? Tipo fiambre, exactamente. Claro, porque el Codeguin se hierve y es un manjar. Es un manjar, sí. Es un privilegio comer un Codeguin. ¿Con polenta blanca o con puré de batata? Con polenta blanca y batata también, las dos cosas. ¿Con qué le gusta más a usted? Con las cosas quizá cualquiera. Bien. Y tanto la polenta como el salame, el lechor y el Codeguin, la batata también, si vos la dejas por la semana que viene, es más rica todavía. Ya. O sea que tenemos el orgullo de nosotros, que el doctor de las otras dice que, él dice, es un cativo. Sí. Bueno, parece que no conocía la colonia, que me perdone el doctor. Julio Romanuti. Julio Romanuti, ¿qué es la vida? Quizá la pueda resumir en pocas palabras. Creo que se llama Amado Anelbo el autor. Quiero que escuche bien la gente porque esto no lo inventé yo. Y dice más o menos así para que bueno, Anelice. No solo están muertos los que descansan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte en el alma y viven todavía. Qué verdad. Se puede estar muerto en vida. El caso mío es distinto. Yo quisiera seguir más adelante, pero no para disfrutarle mucho, pero por lo menos, por lo menos siguiendo ser útil a la sociedad. Me acuerdo con mi padre, tenía un foro a 29, apareció el de Olivo, y tenía mucha relación en el hospital de Córdoba, el hospital Mirisi, el doctor Olmedo y el doctor Mirisi, dos de Vinencia. Había un problema con David Quintanerá y en la colonia. ¿A quién habían que buscar? A don Julio Romanuti, Pablo y con el doctor Mirisi, y se abrieron las puertas. Y yo le he vivido, hace muchos años, una cosa muy triste que ves en los hospitales. Y después te va a acostar porque lo conoces. En aquel tiempo yo asistía, era lo siguiente. Íbamos con mi padre al hospital. Yo estoy curiosando algo. Y por ahí veía una familia que tenía gente bien vestida, gente económicamente bien. Había un hombre enfermo, sería el abuelo. Estaba acompañado por todo. Y a lo mejor al lado había un viejito que estaba solo. Una pobre anciana que acompañó el otro cuello, como las viejitas italianas. Y estaba solo. Entonces ahí voy a analizar. Lo que es la vida, ¿no es cierto? En el tiempo en el que usted era un niño, aquí en Colonia Carolla, ¿había heladera? No, ¿qué heladera? ¿Sabés lo que había? Nosotros, mi padre compró el campo en el año 39. No había heladera. No había heladera. ¿Y cómo hacían? ¿Cómo vivían? Te explico, te explico. El hombre tiene su habilidad. Tiene el pensamiento para pensar. Entonces, no había heladera, como dijimos recién. Entonces, la gente tenía las majuanas con 10 litros de 20, con una tela arriba, una lona. Eso parecía fresco. Era una ambición, pero por supuesto que no. Nosotros condiéramos el campo y trabajamos en el campo. Llevamos unas majuanas de 5 litros de agua envueltas con la tela de Cernoy como la tela de ahora de Nailo. Era tela. Se parecía que era fresca. Después vinieron los jarrones de cerámica. Don Julio, cuando usted era chico, el plástico no existía. No, 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 no. El plástico no existía. La verdad es que no. Y el día es la cosa que se hace con el plástico, ¿no? ¿Qué es el plástico? Es una cosa que se elabora, creo yo, esos productos, no sé cómo es, pero algo del petróleo tiene también, ¿no es cierto? Claro. Pero digo, para usted ha sido beneficiosa la llegada del plástico, ¿ha sido perjudicial? No, todas esas cosas que han sido son progresos, ¿viste? Entonces, yo creo que piensa mal uno por algunas veces que tener que buscarle la vuelta a las cosas buenas, ¿viste? A las cosas buenas. Yo, por ejemplo, cuando repartía carne, no me puedo olvidar, perdón, doña Teresa Fantini, la dona Peresotti, la suegra de Inicio Venturini, yo cuando repartía la carne, era la mañana en jardinera, el caballo, y espete, espete, quería decirle, viajé en Furlan, yo entendía poco en ese tiempo, después te cuento la historia. Entonces la vieja salió y me decía, espera, ponemos un cafecito, la mañana fría, las 10, la mañana a las 9, qué bien, entonces hay que acordarse, que era una Peresotti, la vieja Fantini, qué gente, qué gente, y había mucha gente pobre acá, había gente que me decía, voy a hablar Furlan, y después lo traduzco, no está aparta apoyar, no mandenme carne, decirle a tu papá, le iba a decirme, y mi viejo me decía, y vale, porque esa gente te va a pagar, y te pagaban así, había muchas cosas que, eran muy, eso es beneficio, cosas no productivas también, ¿no? Qué lujo tenerlo acá, llega otro mensaje, don Julio, saludos a nuestro querido vecino, don Julio, familia Nanini, escribe aquí, familia Nanini, los conoce, sí, 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 los conozco, sí, hay noticias muy feas, de los Nanini, y te la cuento, porque es muy triste esto, que me perdonen que me habla, sí, la bodega Nanini, la fundó don Marcelo Nanini, sí, fue también fundador de la Caraballense, no le gustó mucho la cosa, y se separó, entonces hizo el vino conforme, y después hizo el vino, que se llamaba, separado, separado, y ahora se vendió esa bodega, no sé por qué, pero don Marcelo Nanini, un hombre, mucho, mucha evidencia, fue intendente, en la calle Caraballense, los plátanos de Caraballense, de cada intermedio, uno sí, uno no, hay un tramo, como de un metro cúbico, vacío, se quedó con el área viejo, y con el área roto, y se regaba en la calle, que todavía existe en los pocitos, las plantas, plátano. Está contando la historia usted, de un tipo, que trabajaba en bodega la Caraballense, y que, por distintas cuestiones, por distintos desacuerdos, él se fue, de esa bodega, y, fundó una bodega propia, y dijo, le voy a poner, a mis dos vinos, a uno conforme, y al otro separado, para de esa manera, darle a entender, a la sociedad, de que él, se había separado, y estaba conforme. Sí señor, que importante que es, ¿no? Y tengo tarea, está muy buena este señor, porque él fue el que inventó, acá en la coronilla, se agarraban las casas, uno, un hombre en casa, a veces el hijo, el padre, eran dos o tres, y podaban las viñas, y ese que varía, como tenían, doscientas filas, por ejemplo, demandaba dos meses de trabajo, era un artista los tipos, ¿no? Con los miembros, cómo hacían las cosas, los nudos, qué sé yo, don Marcelo Nani, ¿sabe qué inventó? ¿Qué? Tenía un forte, sí, me acuerdo, como ahora yo vivía al frente, en la casa de mi primo, Rodolfo, ahora, venía este hombre, que eran como veinte, ten el forte, acá el boliche, que estaba don Antonio Marquez, y donde estaba el peazone, mira qué, entonces él inventó, cuando me quedó, iban a la casa, en dos días podaban todo, y después se venían al boliche, a festejar, claro, ¿sabe qué bien? una vez una persona muy bien, mirando por él un poco más lejos. Siete de la tarde con 26 minutos, Julio Romanuti, en El Loco de la Colonia. Seguir siguiendo al corazón, y coquetear con la intuición, seguir creciendo, y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios, que me endereza de un tirón, la puntería, siempre voy detrás, de lo que siento, cada tanto muero, y aquí estoy, tantos desiertos que crucé, tantos atajos escribí, tantas batallas, que pintaron mis heridas, tantos incendios, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico, como canto todavía, y es que siempre voy detrás, de lo que siento, cada tanto muero, y aquí estoy, por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición, al alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche, como he estado hoy, mi vida, Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos, muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos, me parecen de otras vidas, siempre voy detrás, de lo que siento, cada tanto muero, y aquí estoy, tantas palizas esquive, tantas traiciones me compré, tantos enojos, me hicieron mostrar los dientes, con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas, sigo creyendo en la gente, siempre voy detrás, detrás de lo que siento, cada tanto muero, pero hoy no, por esos días, por venir, por este brindis, para mí, por regalarle, la intuición, el alma mía, porque los días se nos van, quiero cantar, hasta el final, por otra noche, como esta, doy mi vida, por esos días, por venir, por este brindis, para mí, por regalarle, la intuición, al alma mía, porque los días, se nos van, quiero cantar, hasta el final, por otra noche, como esta, doy mi vida, y en esas noches, de luna, donde los recuerdos, son por... Julio Romanuti, ¿cuántos años, tiene usted Julio? Nací, el 31 de diciembre, del año 23, estoy viviendo, con 91 años, y medio, ¿qué se siente, tener más, de nueve décadas? Recién dije algo, yo de Mano Nervo, que creo que lo sintetiza todo, porque así, no solo están muertos, los que le alcanzan, la toma fría, muertos, hay mucha gente, que no vive, no puede vivir, ni tiene poca ganas de vivir, y llegan a una edad, que en vez de ser útil, es un estorbo, entonces, la familia, no sabe qué hacer, nosotros distintos, tenemos muchos amigos, yo por ejemplo, en esta gestión, de Grijón, con el señor, profesor Cime, con el señor, Hernández, Alfredo Fernández, que falleció, segundo Campana, estamos en el consejo mayor, o sea, que somos las personas, que van por la calle, porque no puede ver todo, un directivo, pero le llevamos las como es, pero por ahí, nos damos con la pared, y bueno, hay cosas que sí, y cosas que no. Julio Romanuti, ¿usted lo conoció, a Don Juan Roya? No solamente eso, estuve mucha amistad, con Don Juan Roya. ¿Cómo era Don Juan Roya? Una persona, muy reconocido, para mí, tenía ciertos poderes, porque había cosas, había cosas que no, no se conciben, por ejemplo, teníamos una vaca, que está en el suelo, que se muere, la vaca que le echara, para hacer mucha leche, entonces, tiene mucho desgaste, y él le decía, mira, tal cosa, o si no, te decía, andate a tu casa, comparte un cuchillo, porque la vaca se ha muerto ya, y se moría, y es famoso, el viejo Roya, con el asunto de las brujas, en la doma, yo estaba en la convención de la doma, las tormentas que se iban, existieran, yo creo que sí, yo creo que sí. Don Juan Roya, es una de las leyendas, de Colonia Carolla, porque, él ya no está más, ha fallecido, hace muchos años, pero, ha dejado un mito, aquí en Colonia Carolla. Un mito, sí. Un mito, y usted lo ha conocido a él, él era un curandero, o un, no sé, tenía ciertos poderes. Y la prueba está, que venía gente de todos lados, a verlo. ¿Te puedo contar una, que me pasaba a mí? A ver. Nosotros en casa, teníamos el bañadero, porque en aquel tipo había que agarrar las patas. Sí. Las vacas nuestras, cuando las bañamos, como estaban acá y acostumbradas, había que atajarlas, sino que después que se ahoga uno arriba de otro. En el baño de agua, ¿viste? Pero había un problema cuando la gente, los vecinos venían. ¿Cuál? Había un vecino, don Pedro Aguirre, que tenía 25 vacas. Y la peleé con mi padre, don Luis, ¿cuándo me va a cobrar? Ya cuando tenga más, cuando tenga más. Y terminé diciéndole un día, mira, cuando tenga 100, te voy a cobrar. Entonces yo voy a llevar 99 para que no me cobre. Una broma. El asunto es el siguiente. Sí. A raíz de eso, las vacas que venían los vecinos, había que ayudarle a bañar las vacas. Había que empujarlas, a veces de espalda, porque era la maña de las vacas. Y en una de esas, la vaquita de esta, que era más erigida que la otra, me pegó una patada a mí acá, en la pierna. Me volteó al suelo. Me tocó armando mi hermano, el don Roya, me hizo gritar el pie con poco y me curó. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué? Tener cuidado con la piso de un ladrillo, pues se te va a salir de nuevo. Creo reventar. A los 20 de mi pasaco, pesó un ladrillo, a los Roya. Y la última vez, fue el 25 de mayo, estábamos en el campo, jugando la pélota, lo mismo. Se me salió. Y me dolía, ¿eh? Fuimos a postura, a tronco, a postura, al bauliche. Había dos, no me dejó, 25 de mayo. Había una fiesta, un montón de gente. Y el viejo delante de la gente, en el bauliche de campana, me curó a mí. Pero me dolió más que nunca. ¿Y sabe qué me dijo el viejo? Anda tranquilo, se va a salir nunca más. Creo reventar. Mira si no es un mito, va a decir vos. Vos no lo trataste nunca. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo por una cuestión de generaciones. Sí, claro. Pero me han hablado maravillas. Sí, sí. Me han dicho que él curaba las hemorragias, también. Mi tío Ricardo Romano, yo trataba de tomar pruebas más. El padre Rodolfo, mi primo, los médicos no habían casa con la hemorragia. Y el viejo la curaba. Y la gente, claro, el médico que dice, no, no puede ser. Es cierto eso. Don Ricardo Romano, mi tío. Hablando de Romano, Uttis, vos tenías un hermano que era muy reconocido, el Chafa. El Chafa, René. René Romano. René Roberto. ¿Qué me decís del Chafa? Que tenía un defecto y muchas virtudes. Era vago. Estudiaba en la ciudad de Córdoba con Carlitos de Olivo. Y había un señor, Roberto Carrizo, que era casado con la Pipina, hermano de Oscar de Olivo, que lo controlaba allá. Era muy común. Mi padre hablaba a las ocho de la mañana, a las nueve o a las diez. Che, Roberto, ¿qué pasa? ¿Qué da buenos días? ¿Cómo va? ¿Qué tal el día? ¿Cómo estás, René? ¿Estás durmiendo? Decirle que se levante y va, no hicieron nada, no hicieron nada. Tu hermano tenía una habilidad con los números y con las letras. Él te veía un párrafo y decía, ese párrafo tiene tantas letras. O si no decía, vos ponías veinte palabras, él te decía en qué número estaba Vaca, por ejemplo, ¿sí? Eso es cierto. Y él te preguntaba, ¿qué día naciste? Y yo nací el 15 de abril del 89. Vos naciste un día miércoles, te decía. Y por ahí no sabe uno lo que sabe la madre, ¿viste? Por los chicos. Es cierto eso, sí. El Chafa, físicamente, ya no está más acá. No, sí. Pero vive en la memoria de muchísima gente. ¿Vos cómo los recordás? Yo los recuerdo bien. Porque además de eso, era un chico muy generoso. Cuando acá no había televisión, cuando apenas empezó, por ejemplo, había una pelea por el título mundial. Sí. René, mi hermano, el Chafa, salía a repartir cinco o seis televisores para que la gente vea y después recogía. ¿Qué gesto? Y mucha gente iba a comprar algo y no podía vender nada. Se iba a la casa y Duyno está, está en la Chaca juntando batata. Entonces se iba a hacer el negocio en la Chaca porque ya se con el canato es juntar batata. Es una persona que tenía muchas cosas, gente que son dignas de escuchar y de olvidarse. No, tampoco. Lo que pasa es que el tiempo pasa y bueno, la gente se olvida un poco por la vida y hace. yo creo que está en la memoria de todos. Don Julio Romanuti le voy a leer algunos mensajes que han llegado aquí a la radio. Excelente programa, excelente reportaje, saludos a Julio, dice Daniel. Pablo, buenas tardes. Preguntale a Julio de algunas de sus aventuras con su amigo Eduardo Zapata, dicen acá. ¿Quién era Eduardo Zapata? Un peón de la familia Romanuti trabajaba en la feria. Sí. Una persona muy inteligente y muy capaz con el lazo. Esa gente salía con el lazo y lo sabía usar. Por ejemplo, agarraba un lazo lo agarraba así y después le hacían los rollitos y te decía, mira, le voy a enlazar los cuernos. Pero los cuernos son cortitos. Y aprendí muchas cosas de él en ese aspecto, ¿no? Porque era muy capaz, muy trabajador y muy conocedor de Hacienda. Por ejemplo, iba al campo y era muy amigo nuestro. Contaba por las vacas, tomaba café, tomaba mate, qué sé yo. y dice, acá falta un novio. Sí, Eduardo, falta uno. ¿Y sabe cuál es? El novio Pampa. Y salíamos porque había nocientes hasta el monte, había un montón de monte, así que sabía el nombre de las cosas. Y entonces, ¿sabés qué me enseñó también él? ¿Qué? Nos gustaban las milas nosotros. El monte era muy tupido. Sí. Entonces, para andar acá abajo había que tener habilidad. Por ejemplo, para enlazar un novio en el monte, había que esperar un claro, se llama, donde no hay árboles para enlazar. Y después se aprende con esta gente, ¿viste? Las avispas. ¿Cómo se hace para comer miel? Escucha esto. A ver, por favor. Es una cosa muy curiosa porque no había de separar a mí. Por favor. Yo no tenía idea porque yo había nació en la colonia, entonces no sabía lo que era que era. La vaca, cuando va a la cría, cuando tiene el ternero, es como toda madre, con el perdón de la famisa de la familia que es otra, pero la vaca esconde el ternero. Y hay un problema muy serio que ahora no existe, que son las larvas. Sí. Hay moscas que no tienen larvas, tienen gusanitos vivos. El ternero que nazca, el ombligo húmedo, esas cosas, se infieta con eso. En tres días hacían agujeros así. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, el ternero, ¿cómo se hace? Seguir la vaca. Si es posible a favor del viento, no en contra estudio porque la vaca te olfatea. Porque la vaca por allá se hace nada. Y cuando hace dos veces así, está el ternero. ¿Estamos? Entonces, vamos con la avispa. La avispa, así que había que curarlo con, en aquel tiempo, había más que creolino, otra cosa no había. Bueno, sigamos con la avispa porque es muy importante. Había colmenas así en el monte. La avispa tiene condición de que le gusta mucho venir a tomar agua. Sí. Entonces, cuando se toma agua, ¿qué hacía este viejito? Tenía un tarito con agua, con cal, le tiraba así las alitas a la avispa. De mil que había, mojaría 20, pero esas 20 te van enseñando el camino donde está la colmena. ¿Estamos? Mirá que vive esa. Inteligencia, ¿no? Pero es increíble lo que usted está contando. Con un tarrito que contenía agua y cal, este muchacho veía a las abejas dar vueltas. Y la pileta la bebía y agua la salpicaba. La salpicaba. Y esas abejas iban chorreando gotitas pequeñas. O la misma a la que tiene con la vista. Claro. Porque a veces ve que hace 500 metros, mil metros para encontrarla. Qué bárbaro. ¿Y qué sentía usted cuando veía esas cosas? Aprendí muchas cosas. Claro. Por ejemplo, teníamos un señor Ernesto Roda que era, después te voy a contar la historia de la hija. Este, 80 caballos teníamos nosotros. Era una vida de perros, buscaba los caballos en el monte, qué sé yo, porque el caballo sabe que él va a ir a trabajar y se puede esconder y se esconde. ¿Un caballo es inteligente? Sí, es inteligente, sí. Después te voy a contar otra. Pero termíname con esto primero. Entonces, vamos por un caminito, viste, en el medio del monte hay una sendita que no es más ancha que 20 centímetros, 30. y decía el viejo Roda el caballo que buscamos el rengo ese que tiene la pata torcida ese no está acá. Acá está el rastro, mira, ha ido para el norte a buscarlo. Y lo que te encontramos, ahí está, ¿ves? ¿Qué? Tenía un caballo, la pregunta de la inteligencia, no sé si era inteligencia o ingenio o qué, pero teníamos un caballo, el Pampa, le decíamos nosotros. Era como un hermano, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando se terminaba el trabajo, se le sacaban los caballos, se le saca el pechero, que es lo que va al pecho. Sí. Entonces, se le hace un cariño, porque si no le hacía un cariño, no se iba, se quedaba con vos. Te daba vuelta hasta que, ¿te das cuenta? Lo que son los animales. Julio Romanuti, ¿cómo ve a Colonia Carolla? ¿Cómo ve a Colonia hoy? Estaba con muchas necesidades, creo, ¿eh? Este, Colonia Carolla tiene un problema muy serio, que son muchos, 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 que hay como, se calcula como 400 kilómetros de cabina de tierra. No se aprovechó con las cosas en los tiempos que se podía haber sido, ¿no? Creo, no sé si corresponderá o no, pero, por ejemplo, el tiempo sabatini, el tiempo sabatini, es muy interesante esto, el tiempo sabatini era candidato a gobernador en el año 36, y había otro señor, un doctor, sí, que se llamaba, no me voy a acordar ahora, que no me sale, che, y ya va a salir, y ya va a salir, y ya va a salir, muy capaz también. Bueno, a ver, mientras tenemos un llamado, me parece. Sí, a veces me sale, bueno, bueno. Hola. Buenas tardes. Ahí va, a ver. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, escucha a Julio ahí. Sí. Pregúntale a Julio si se acuerda de Vilma Zuliani. De Vilma Zuliani, dicen, si te acordás. Prima nuestra, prima directa. ¿Sabes por qué? Te mandan un beso grandote, Julio. ¿Puedo decirlo ahora? Te mandan un beso grandote. Gracias, gracias. ¿Quién habla allí? Vilma, Vilma Zuliani. Vilma Zuliani te está hablando. Los Zuliani son parientes nuestros bastante bien porque hay una historia que es un poco larga. Mi bisabuelo es un bautista romano. ¿Pero qué le decís a Vilma Zuliani que te esté escuchando en este momento? Le voy a contar algo. Bueno, yo corto entonces. Bueno, Vilma, gracias por llamar. Muy bien, mandale un beso grandote. Chao. Sí, cuéntenos. El abuelo Juan Bautista Románuti vino de Italia con cuatro hijos. Sí. Don José Románuti, mi abuelo, don Valentín, el hermano que era casado con Amorandini y dos hermanas mujeres, dos hijas mujeres, perdón. Doña Albina Zuliani, Románuti de Zuliani, casada con Humberto Zuliani, por ahí viene el parentesco nuestro, hermana de mi abuelo. Julio Románuti, ¿cuántos años hace que está casado? Mucho, mucho. Seis décadas y la mitad de otra. 65. ¿Qué es el matrimonio? Odio, un poco difícil decirlo. Tanto cuando empezamos hablamos de cómo cambiar las cosas. Acá en la colonia y hay una historia que también te la voy a contar. La ofensa más grande que le hacía el hijo al padre era casarse e irse. ¿Cuál es el motivo? Hay muchos que me preguntan a mí hay casas que son largas de 7, 8, 20 metros porque el hijo se casaba y se quedaba ahí. Consecuencia que había un jefe que se llaman jefe bravo te imaginas 7 no era o 7 yernos en la casa y le digo que se arma. Pasó un caso en mi casa con don Carlos Románuti y el mayor de mi hermano mi padre. Muy inteligente el hombre. Ya se había casado a mi padre y don Juan Románuti era el tercero. Le dijo al padre que se casó y se iba a ir. ¿Para qué? ¿Para qué? El viejo que fue intendente en Cónica Remis mi abuelo don José Románuti no quería saber nada no lo pudo convencer entonces le dijo bueno Carlito andate pero si te va bien bien si te va mal volvé no volvió nunca pero se le fue muy mal se le murieron dos hijos uno otro quedó medio loco se fue a más chiquita a más chiquita a poner criadera nutria de tan buena persona que era según ahí la gente en una convención destinada a los religiosos intendentes fue un lujo el viejo ¿Cómo cómo era su padre? Mi padre es hermano del otro así que hermano sí pero usted ¿cómo lo recuerda a su padre? Bueno yo tengo muchos recuerdos lindos si me lo tiene que definir en una oración era una persona muy generosa muy generosa ¿su madre? mi madre otra historia esa la podemos contar aparte porque son interesantes cosas mi padre por ejemplo ahí en el Calde Colonia era costumbre de que muchos casi todos tenían un cerdo y una vaca para tener leche la vaca cuando se seca a los 7 o 8 meses de edad la leche está el cuete en la casa en la colonia costaba caro quedaba el alfa todos los días ¿sabe qué hacía mi padre? ¿qué? tenía 15 o 20 vacas en el campo nuestro mientras la vaca estaba esperando celos para después ponerle tener la cría estaba en el campo nuestro cuando costaba 5 centavos y la pelea era che cobrame cobrame no señor un auto que se ve 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 cosa que te puedo contar algo también de la habilidad de mi padre eso es importante a ver parece una risa esto ¿no? en aquel tiempo no había balanza para la hacienda pero estos viejos como don Ángel Crión como mi padre como mi tío eran tan abezados tan conocidos del tema que cuando veía un novio en la feria pesa 400 kilos no pesa mucho más y le daban por 5 kilos más no no señor ¿se da cuenta? que bárbaro ¿y cómo lo hacían? a ojo ¿cómo lo hacían? a ojo entonces ¿qué pasaba? iba a un campo había gente que no tenía idea de lo que tenía ¿vio? sí entonces primero tomar mate por supuesto después charla porque en el tiempo había que charlar y no había negocio entonces entonces se subía el auto mi padre ¿para qué? a ver que actuaba el hombre que tenía que vender el ternero el hombre se arrimaba al foro ahí algo había de nuevo y seguían hablando entonces ponía en marcha el auto y lo hacían camino a un metro y el hombre lo seguía quería decir que había negocio Julio Romanuti ¿qué le dice a la juventud? porque hay muchos chicos que lo están escuchando bueno yo me recuerdo hoy todas noches rezo a mi madre y me acuerdo del papa el padre Francisco cuando se recibió papa que siempre decía él en el fondo del mundo somos la católica más grande y él decía siempre la primera que se recibió cuiden a los viejitos que nos dejan la experiencia la ciencia que tienen ellos no se olviden pero no dejen de pensar en la juventud que son el futuro de nosotros entonces yo me pregunto ¿qué futuro tenemos nosotros? creo que no bueno ¿por qué? porque la gente no tiene esa visión de ganarse el pan con el suelo de su frente y la copa la tienen los estados hay mucha gente que no trabaja y gana más que yo que soy jubilado ¿qué es el trabajo? es un honor un honor acá en la colonia la gente se levantaba a las 5 de la mañana y se iba a la quinta con las majones vino la pala colgadita las majones vino las dos estaba vacío pero habían limpiado por lo menos 10 filas de viña ¿estamos? hay que caminar 100 metros para recargar las filas y la parte la parte política de los jóvenes los jóvenes no saben qué vas a buscar no saben qué vas a buscar entonces es un problema muy difícil don Julio Romanuti ¿qué es el vino? te cuento otra entonces ya que estamos en el tema andame visitame porque va a haber cosas que te van a gustar yo le pregunto a usted si usted me tiene que definir el vino bueno ¿qué es el vino? voy a empezar este porque yo tengo una foto de mi abuelo si era zapatero este y después sigue la cosa llegamos un momento que el vino yo tenía un amigo don Domingo Gociani fallecido hace 140 años el padre era don Clemente Gociani intendente colonica en esa época se hizo el canal cuervo si y hay uno hay una cosa como de 30 por no 40 por 50 leyendas todas escritas en frivolano escribir en frivolano es muy difícil pronunciarlo también y hay una que dice después vamos al vino el primero de todo dice así te lo digo en castellano porque uno no va a entender después lo reducimos el que no le gusta el vino que Dios le quite el agua en frivolano es así aquel que ni plaza el vino que Dios y ya velague o sea que está obligado a tomar vino ese es el vino y acá lo podemos hablar qué definición es que así pero te sigo pensando esta esta es para los abogados la misma anda a visitar me la voy a ver vos te has escrito en Día de China don Julio Romanuti ¿qué es la grapa? ahí está la grapa la don Bartolo Andrés bueno acá por eso traigo este cuadrito es para acercarlo porque le cuento a la audiencia que don Julio Romanuti me ha obsequiado un recuadro que dice una grapa sienta bien este es un recuadro que me ha obsequiado don Julio Romanuti y yo realmente aprecio muchísimo este regalo lo ha encuadrado usted a esto si lo ha encuadrado bien y tiene también la carvallense uno porque donde va a estar si no la carvallense un recuadro que ha hecho usted y dice lo siguiente vamos a leerlo ¿por qué no? ¿sí? ¿cómo no? ¿por qué no? claro que sí una grapa sienta bien la grapa es un agua ardiente pobre nace de la destinación de las vinás los orujos que quedan después de las exprimidas a fondo las uvas con esta materia prima de la que parece no poder sacarse nada más don Bartolo Nardini en el Véneto destiló en el año 1779 una grapa que fue considerada amable por la comparación con las rústicas de los viñateros tanto éxito tuvo que su nombre perdura en la actualidad señalando a uno de los mejores productos italianos ¿qué es la grapa? en dos palabras vos lo has leído ya es es un orujo que ya se destiló que se sacó el vino y después se saca eso este por ejemplo acá en la colonia creo que viene el caso porque esto es importante había tanta miseria que mucha gente hacía esto de noche ¿por qué de noche? porque había un impuesto que se llamaba impuesto interno y que lo agarraban a la cárcel un tío de Oscar de Olivo don Santos Nobile que el padre fue intendente estuvo preso como seis meses ¿por qué? por la grapa entonces ¿qué pasa? había otro señor Gullón acá padre Pippo Gullón como vos lo has conocido era senador nacional provincial perdón entonces cuando iban a hacer la inspección este viejo con cierta viveza también buscaba descubrir la falla venía esa noche y decía chicos guarden todos los alambiques porque mañana viene la comuna inspección así lo salvó a muchos de ellos y hacían dos litros por noche y eso era la grapa se vendía bien después dice al último también en la forma que se toma don Julio Romanuti ¿está contento usted de que existan las acequias en Colonia Carolla? sí yo me recuerdo mucho tiempo cuando se hicieron las bóvedas en la acequia en aquel tiempo no había casi ni se conocía el hierro entonces como hay muchas galerías viste que eran todas medio de febrera había una tablita que tenía esta forma así como una luna nueva la ponían arriba de la pared de la acequia y le ponían las lliguitas acostadas quedaba tan prensado que después sacaba la tabla y quedaba ahí y después seguían don Julio Romanuti mira hacia atrás con sus 91 años de vida y me imagino la cantidad de momentos que se le vienen a la mente ¿tiene cada edad su cosa linda? ¿cómo? ¿cómo? ¿tiene cada edad su cosa linda? aquello que lo hace única dicen que cada edad tiene algo particular que todas las edades son dignas de ser vividas por supuesto bueno la primaria para mí fue un lujo porque tener una directora que es un poco mala uno con dos chicos dice moriste moriste vos a la vieja a la madre también la maestra como la madre por ejemplo cuando vos te pones grande hablamos de la infancia esa vieja y a la madre también moriste después te das cuenta cuando sos grande cuando te casas tenés los hijos que equivocó que estabas es la madre y la escuela por eso la escuela es muy importante pero yo digo una pregunta estamos en eso ¿por qué muchos eso? hay gente que se habla del 30 al 40% de chicos que dejan el colegio a la secundaria hoy en día que no tienen secundaria tienen que ir a ser barrendero no ser barrendero no es ninguna desgracia ni tampoco una más mala pero es una cosa que yo te lo digo Don Julio Romanuti ¿qué es tener un hijo? muy importante muy importante y muy difícil también porque la sociedad está tan corrompida que los consejos malos entran más que los buenos entonces los chicos van a la calle con los amigos ah tu viejo no por ejemplo esta noche que salí con el auto papi esta noche no sale nadie con el auto y el hijo se va con el auto entonces ahí empezó mal la cosa ha perdido un poco el poder el padre ¿no es cierto? Don Julio Romanuti que es tener un nieto una locura una locura tengo una bisnieta la mayor que cumple 13 años cumplida la semana pasada y esperamos los 15 porque bailes con el bisabuelo claro tener un nieto es una locura bueno digo un tremendo locura locura de placer de lindo y que es tener un bisnieto y bueno la bisnieta mía que tengo tengo como 10 esta chica es tuya de secundaria y es muy inteligente o sea tiene notas 9 y 10 un orgullo muy grande muy grande sentir eso claro ¿qué le dice usted a sus bisnietos? le aconsejo esta chica por ejemplo hace poco vino a casa no fui yo a la casa de ella entonces le pregunté Prissy cuando ustedes están en la escuela y entra la maestra que pregunta ¿no? una pregunta me miraba ¿por qué no? no me pregunta eso porque nosotros cuando llegaba la maestra nos poníamos de pie nosotros no dice y después le decíamos buen día señorita entonces ¿qué quiere decir por ahí? empezá por ahí hablamos en el secundario y hay una chica que tiene su su ritmo de vida tiene su cerebro que ya está manejando tiene que prepararse muy bien tiene que prepararse Don Julio se nos ha acabado el tiempo son las 8 en punto hace una hora que estamos conversando y parece que hace 5 minutos es cierto sí bueno yo te agradezco de corazón y estoy en la orden cualquier cosa es poco lo que tenemos que decir o lo que aconsejar pero siempre buscamos de seguir adelante y de la colonia no espero más que que el próximo intendente haga las cosas bien lo prometió nosotros nos hace falta muchas cosas y bueno y no las tenemos otras sí otras no y la política es así Don Julio lo está escuchando mucha gente lo está viendo mucha gente le pido unas palabras un mensaje para los caroyenses que en este momento lo están escuchando que en este momento lo están viendo que consejo nos daría a todos a todos mis caroyenses que los quiero mucho saben que conozco mucho porque he nacido acá la corona de carrera le faltan muchas cosas yo quiero desear de que todo el mundo sepa de que tenemos que hacer algo esperemos tener esperanza con el gobierno nuevo que prometió muchas cosas y ojalá que sea así yo la quiero de corazón a mi querida de colonia y la quiero ver mejor eso más gracias don Julio Romanuti bueno gracias por favor por favor el loco de la colonia con Pablo Roggio es made of stone and it's so hard to see clear you don't have to be on your own you don't have to be on